¿Qué pasó? Yo soy incapaz de jugar con algo tan importante como lo es mi salud. Y no lo dije para justificarme ni para hacerme la víctima. Tienes patas de araña terrible en las cargadas. Ahora resulta que hasta patas de araña tengo. No bueno, coqueta. Se ve que todo tu tiempo libre lo dedicas para ver qué me vas a decir a mí. Se la pela. Coqueta, bailas bien. Yo lo reconozco. No mejor que yo, pero sí bailas bonito. Yo creo que te verías mejor si ya no hablaras.